¿Cómo está? Me da muchísimo gusto acompañarlos y saludarlos con todos los detalles de la información meteorológica aquí en Telediario. Buenos días, esta es la historia para el país. Dominan las altas presiones en gran parte de la República y tienen su centro aquí en la región noreste. Y eso se traduce en condiciones de escasa nobosidad, como vemos en pantalla. Así el anticiclón seguirá dominando. Entonces, la expectativa de lluvia, les adelanto, es mínima o nula para la mayor parte del Estado. Si acaso hay en las costas, no que otro chubasco muy aislado llega a reportarse tan solo durante el fin de semana. Así la historia, así el panorama. La temperatura llega al menos hasta los 38 grados en el área de Ciudad Victoria. Soleado y muy caluroso el ambiente para el día de hoy. La situación se mantiene vigente. En la noche la temperatura llegando hasta esos 28 grados es lo que estimamos para Victoria. Mientras tanto, les platico que las condiciones de nubosidad se hacen presentes probablemente hasta la próxima semana, donde pudiera reportarse algunos chubascos aislados. Por lo pronto, el sábado la temperatura alcanza 38 grados. El domingo llega hasta los 39. Igual el lunes, llegando en la temperatura hasta los 39 grados, se mantiene en su mayor parte soleado durante el fin de semana y el próximo lunes. Así, la tendencia no deja de estar muy caluroso en el ambiente. Nuevo Laredo con 37 grados, 38 en Reynosa. En el caso de Matamoros llega hasta los 37 grados, igual que en San Fernando. Ciudad Victoria con esos 38 grados y 40 en Ciudad Mante. Esto es lo que predomina. Está entrando el otoño, pero ni parece. Más bien, como lo mencionamos ayer, parece primavera o verano. 37 grados en Nuevo Laredo, 39 el sábado, 40 para el domingo y 39 para el lunes. Ya en la noche del lunes hay probabilidad de que se reporten un chubasco helado. Y con esto, se abre la esperanza de que las temperaturas puedan cambiar, aunque sea moderadamente o levemente, y también que la lluvia pueda estar presente aunque sea de manera dispersa. En Reynosa la temperatura alcanza 38 grados, soleado y muy caluroso para el viernes. Sábado y domingo llega hasta 39 la temperatura máxima en Reynosa. Esa es la tendencia también en Matamoros, 37 grados. Tampico con esos 34 grados en su mayor parte soleado. Igual el sábado y domingo 35 y 36 grados. Monterrey 37 grados soleado, burmoso y bochornoso para el viernes. Y así el sábado y domingo con máximas entre 38 y 39. Es lo que estimamos para Monterrey durante estos días. Y es así el pronóstico del tiempo. Buenos días.